Este es el informativo institucional Huila Crece. Bienvenidos a su informativo Huila Crece, donde cada semana les traemos esos avances, proyectos y gestiones que adelanta nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López y que permite el bienestar y el crecimiento de nuestro departamento. Bienvenidos. Más de 500 millones de pesos fueron destinados para la planta de vacío y repotenciación de aire medicinal para el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, inauguradas por nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López. Luego de 46 años, el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaliano Perdomo se actualiza con estas dos nuevas adquisiciones que beneficiarán en primera medida a pacientes con afectaciones respiratorias que necesitan algún tipo de asistencia, ya sea por una patología de base o una enfermedad crónica, o pacientes que necesiten soporte ventilatorio para su recuperación. Estamos aquí registrando el crecimiento de este hospital, que ha sido muy significativo, que nunca había tenido ningún trabajo ni se había remodelado o cambiado desde que se creó el hospital. De esta manera, el Hospital Universitario de Neiva cuenta con la producción de aire medicinal y bomba de vacío más grande y con mayor eficiencia de toda la región surcolombiana. En beneficio de todos los huilenses y en beneficio de nuestro hospital. Asimismo, hoy hemos hecho entrega de la resolución del INVIMA, en donde nos dan una certificación por cinco años en buenas prácticas en la central de medicamentos. Allí también se hizo inversiones superiores a los 150 millones de pesos y hoy nos convertimos ya formalmente en la única institución del sur del país certificada en estas prácticas con un gran potencial para nosotros poder también tener una posibilidad de negocios, pero también sobre todo garantizar la seguridad de la distribución de medicamentos diariamente a nuestros pacientes y de los medicamentos oncológicos. El gobierno Huila Crece sigue comprometido con la reactivación económica. Una de las estrategias es Pasaporte Huila, que es la carta de presentación de los sitios turísticos ante el mundo. De esta forma, desde el gobierno Huila Crece, se ha considerado al turismo como un eje de desarrollo económico y social, que es de suma importancia para reactivar la economía y que se presenta, en este momento, con estrategias que vayan de la mano en crear espacios seguros y atractivos para turistas locales, nacionales e internacionales. Esta estrategia de Pasaporte Huila corresponde a una de esas acciones encaminadas a promover precisamente que la gente venga, conozca, se enamore, haga uso de los servicios de hotelería, de transporte, de las agencias y generar una nueva dinámica. Un sector muy afectado por la pandemia, tanto en lo que va de la pandemia y seguramente en lo que tardará recuperándose. Por eso estamos diseñando diversas estrategias, además de la construcción colectiva de esa visión de largo plazo, de que definamos estrategias conjuntas, de que cada actor asuma su propio reto. También se trata de activar rápidamente la economía. Sabemos que si tenemos destino y no hay promoción, es difícil de vender. Ese marketing que está realizando ahora la Secretaría de Turismo a través de este pasaporte, va a hacer que muchos empresarios se unan, se haga más institucional y que el departamento del Huila se venda aún más de lo que hoy es. Estamos hablando que no solamente es Tatacoa ni San Agustín, ya tenemos Hidnos, Tesalia, Paicol, Falermo, también tenemos Gigante, Garzón, que se están uniendo a los municipios con un potencial turístico. Obviamente Rivera no hay que olvidarlo. Entonces es muy importante esa estrategia y la invitación es a que todos los empresarios, empezando por los villavijunos, hacer la invitación a que hagan parte de ese marketing y de esa estrategia que está haciendo la gobernación a través de la Secretaría de Turismo. Este producto es muy importante porque nos va a permitir a todos los ciudadanos del departamento del Huila conocer con mayor profundidad, con mayor veracidad, cada uno de nuestros sitios turísticos a lo largo y ancho de este hermoso departamento del Huila. El gobierno Huila Crece ya tiene plan de contingencia para la segunda temporada de lluvias. El llamado es a los 37 municipios del departamento para que activen el plan de seguridad y prevenir desastres naturales. En medio de la sesión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres fue presentado el plan de contingencia para la segunda temporada de lluvias en el departamento donde se identifican los sitios críticos que tiene la región, mecanismos para el seguimiento y monitoreo para la atención de las emergencias. Se socializó el plan de contingencia para hacerle frente a la segunda temporada de lluvias del año que, como recordamos, se va a dar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este plan de contingencia se construye con el aporte de todas las instituciones, tanto técnicas como operativas y lo que buscan es que estemos preparados para poder apoyar subsidiariamente a los municipios del departamento cuando tengan situaciones de emergencia y que no puedan ellos atender. Son 27 municipios los que hoy tienen algún grado de amenaza para esta temporada de lluvias, hemos aumentado uno en el plan de contingencia anterior, eran 26 los municipios, hoy ya se estableció uno más y en estos municipios hay puntos críticos en tema vial, igualmente en instituciones educativas. El llamado es a los 37 municipios del departamento para que mantengan activas las medidas de contingencia para esta segunda temporada de lluvias. Para esta segunda temporada de lluvias en nuestro departamento tenemos octubre las lluvias normales que se nos presentan, normales que son las lluvias que históricamente se nos han presentado, o sea, en esta segunda temporada de lluvias los meses con mayor precipitación son octubre y noviembre. Para el mes de noviembre lo que se tiene es que va a haber un incremento del 10 al 20% de las precipitaciones. Se tiene previsto que estas lluvias van a aumentar debido a una probabilidad que hay del 70 al 78% de que tengamos evento niña. Es momento de hacer una pausa institucional. Ya regresamos en su informativo Huila Crece. Este es el informativo institucional Huila Crece. Daniel siempre creyó que el coronavirus nunca lo tocaría. Por eso, el tapabocas para él nunca fue importante. La falta de precaución le quitó lo que más quería. El COVID-19 es real y afecta lo que más queremos. Tómate en serio el coronavirus, cuídate y cuida lo que más quieres. De forma animada vamos a conocer algunos sitios turísticos del departamento del Huila. ¡Gracias! 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 Otras importantes noticias en 60 segundos en su informativo Huila Crece. El acompañamiento del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, a los ganaderos del Huila en la celebración de su día. La entrega de dos vehículos de rescate para Isnos y Oporapa por parte de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior. La masiva participación de las comunidades en la socialización del histórico proyecto de gasificación en vereda de Timaná y Guadalupe. El inicio de los segundos talleres para la construcción del plan de ordenamiento productivo de la propiedad rural en el Huila. La firma del convenio de 2.000 viviendas urbanas para los municipios de Gigante y Garzón. Con la participación masiva del público en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera se realizó la Noche de Gala del Bolero, evento organizado por la Secretaría de Cultura y la Banda Sinfónica del Huila. Y la Feria de Vivienda que realizó Fonvi Huila en el municipio de Teruel. Gracias por estar conectados y de esta manera finalizamos su informativo Huila Crece. Recuerde que también nos pueden visitar en nuestra página web y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Con desarrollo Huila Crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!